¡Gracias! 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 Las cadenas venen, campos muertos, que el convierto no se gloria, se ven. Un mensaje para nosotros a continuación. Adelante, Isabela. Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del conjunto de organizaciones representativas de la comunidad de Guayajayuco, queremos dar la bienvenida a distintas personalidades que nos acompañan en este acto. Queremos agradecer la presencia en este acto del señor síndico Polo Valenzuela. Asimismo, destacamos la presencia en este lugar del presidente del Movimiento Rescate Democrático, el señor Roque Espaillat. También nos honra con su presencia la destacada activista social Yadira Marte. Está con nosotros Wendy Santos. Nos acompaña el señor Fernando Sibilino. Queremos agradecer la presencia del señor el alcalde Pedanio, señor Félix de los Santos. También damos a la bienvenida y agradecemos la presencia de todos los santiagueros ausentes y todas las personas que hoy con un solo hombre nos unimos en esta lucha para solicitar la construcción de esta importante obra para nuestra comunidad. Hoy llamamos la atención del gobierno del señor presidente Luis Abinader y les pedimos que se nos escuche en este importante reclamo en favor de nuestra gente. Muchas gracias. A continuación, el señor Félix de los Santos, alcalde Pedanio de Guayayuco, por favor. ¿Quién tiene un mensaje para todos ustedes? Muchas gracias. Bienvenidos sean todos y todas. La persona que está aquí presente en nuestra comunidad, dando la cara. Muchas felicitaciones para la prensa, para el señor Roque Tavares, para nuestro alcalde municipal y para todo lo presente. Mi palabra va a comenzar con el lema, estamos trancados. Y es cierto que estamos trancados en esta humilde comunidad de Guayayuco. Y digo que estamos trancados y todos ustedes son testigos, porque durante décadas hemos venido luchando con los poderosos del denominado Tirolí. Donde cuantas veces a ellos se les antoja, nos bloquean el camino y no tenemos otra parte por donde salir. Le hemos pedido a todas las autoridades del gobierno gubernamentales que vengan en auxilio nuestro. Y recuerdo que en la visita 101 del expresidente Danilo Medina, yo tuve la participación y tuve el honor de pedirle que nos construyeran ese chin de camino que nos une Cruz de Cabrera a Guayayuco. Lo que hicieron está bien, pero lo que hicieron está muy mal. Porque todo el que va a construir un camino donde hay un río sabe que hay que construir un puente. Y eso no se hizo. De verdad que desde aquí, de esta humilde comunidad, le estamos enviando el mensaje al señor presidente de la República y su ministro de obra pública de línea de ascensión. Que vengan en auxilio nuestro. Porque esto va a comenzar hoy y no sabemos cuándo vamos a parar. Porque hasta que no se nos construya esos cinco kilómetros de camino y ese puente en el río Artibonito, no vamos a parar de luchar. En el momento que ocurrió la tragedia ahí en Tirolí, los propios guardias tuvieron que venir por Cruz de Cabrera porque no se atrevieron a pasar por Tirolí. Y nosotros, para nosotros, eso es una pena. Que dos, tres haitianos ahí en Tirolí tengan que tomar ese camino e impedir que nosotros tengamos que cruzar. Cuando aquí se han perdido vida, se han perdido vida humana. En un momento íbamos a salir con una muchacha muy grave y estaba bloqueado el camino y la muchacha lamentablemente murió aquí en esta comunidad de Guayajayuco. Pero también un camión cargado de ají con 100 quintales de ají tuvo que durar dos días aquí parado porque estaba bloqueado el camino. Y el camino no se pudo salir con el camión. Todo eso son cosas que no hacen daño. Ese día que sucedió esa tragedia ahí en Tirolí, ese mismo día se grabó una persona aquí en la comunidad y la foto está por ahí en un teléfono donde la ambulancia iba cruzando con el paciente por aquí, por esta cajetera a salir a Cruz de Cabrera. Ahora yo le pregunto a todos ustedes y si el presidente de la República también estuviera aquí se lo preguntara a él ¿Qué podría pasar con un bloqueo de la Internacional allá y una crecida de río aquí? ¿Qué podría ocurrir? Solo esperar que el paciente muera. Yo estoy aquí en Guayajayuco y quisiera que antes de morirme cruzar, aunque sea una sola vez por encima de ese puente porque no vamos a descansar. Esto comienza hoy y hasta que no se termine la construcción de ese puente y esos cinco kilómetros de camino vamos a estar luchando. Muchas gracias. Las cosas más nobles que puede asumir un ciudadano la defensa de nuestra soberanía con ustedes, Yadira Marte. Muchísimas gracias, pero realmente estos aplausos no son para nosotros nosotros solo vinimos aquí a traer esperanza estos aplausos son para ustedes así que desen un aplauso ustedes mismos por ser tan valientes por ser tan perseverantes yo hice una investigación forense con uno de los lugareños aquí y él me dice que el 70% de la población de este lugar no tiene un empleo fijo vive de la agricultura que el 30% de la población de este lugar tiene un trabajo y en el gobierno lo que quiere decir que aquí no existe ningún medio comercial independiente para garantizar la existencia de las personas de Guayajayuco un lugar donde todo termina y todo empieza estamos en el inicio y en el final de la República Dominicana en mi investigación forense que hice aquí en Guayajayuco me di cuenta que los lugareños no quieren que el sistema político parasitario de este país les regale nada ni les dé dádivas ellos quieren trabajar con sus manos ellos quieren labrar la tierra es el único medio de existencia que tienen aquí en Guayajayuco solo quieren el medio no quieren dádivas hoy en la República Dominicana se cuenta una historia diferente una manera distinta de hacer las cosas y no es porque sea Yadira sea Roque sea Wendy sea todos los que nos acompañan en esta travesía es que todos ustedes junto con nosotros vamos a arreglar este país los que nos conocen a nosotros nos conocen por un discurso claro preciso que no es negociable basta ya de querer comprar la moral de querer comprar la dignidad de querer comprar a los buenos ciudadanos dominicanos el sistema nos ha llevado a un punto en el que el pueblo dominicano no resiste más Guayajayuco no resiste más esto le pertenece a ustedes cada uno de ustedes tiene necesidades distintas pero tienen una necesidad colectiva que es trabajar su tierra ustedes son los que hacen posible que lleguen a los supermercados e incluso a multinacionales que están instauradas en este país los productos de corta temporada ustedes alimentan a la gente de la ciudad lo que dice la importancia que tienen ustedes porque en mi investigación que hice aquí descubrí que aunque están en un lugar remoto y el profesor me dice yo le hago la pregunta ¿cómo usted calificaría este lugar? y me dijo inexistente lo que quiere decir que para el sistema para los políticos tradicionales guayajayuco no existe en su mente en este país hay gente que no conoce este lugar ni siquiera de nombre no saben a lo que ustedes se dedican no conocen sus necesidades individuales porque el sistema está tan parasitado que le ha vendido a cada uno de ustedes el famoso picapollo y los 500 pesos yo estaba asustada de venir aquí y ustedes no saben por qué porque en los lugares que hemos participado con personas como ustedes con ética con moral con principio hay que buscar las palabras correctas porque a veces lo que están en la ciudad el razonamiento se le complica la gente del campo solo tiene que mirar hacia arriba solo tiene que tocar la matica para saber de manera natural si la planta de yuca va a tener mucha yuca o si la planta de yuca no va a tener nada va a tener ramito a ver si me estoy equivocando es así ¿verdad que sí? ¿usted se piensa que en el supermercado se sabe como la yuca chiquita cuando le están escogiendo se cosecha no saben ¿verdad? ellos saben que la yuca es buena que sabe bien con salami con huevo frito y con queso la labor que ustedes han hecho es increíble son gente valiente se han quedado aquí entre el medio señores siéntanse orgullosos de lo que ustedes son recuperemos nuestro país recuperemos nuestra nación de la única manera que lo podemos hacer es por vía de la soberanía nacional basta ya de mentira basta ya de promesas nosotros no estamos aquí porque vamos a vender promesas nosotros estamos aquí porque queremos hacer política diferente con gente diferente y la gente de lugares como Guayajayuco tienen la ética la moral y la preparación intelectual y la sabiduría para tomar la rienda de este país y hacer la diferencia muchísimas gracias esos ciudadanos que no entienden que estamos perdiendo el país y que si no hacemos algo rápido lo vamos a perder el doctor Roques Payal Tavares buenas tardes sean mis primeras palabras para pedirle excusas porque les solicito que sean testigo de mis palabras porque mi mensaje no es solo para ustedes sino fundamentalmente para aquellos aquellos que están en el poder aquellos que han estado en el poder y que ni siquiera saben que Guayajayuco existe a ellos les quiero decir lo siguiente Guayajayuco es un pueblo de hombres y mujeres trabajadoras decentes honorables de buenos dominicanos buenos dominicanos que padecen padecen tener una carretera que ni los chivos la cruzan de apenas tres kilómetros una carretera señores que cuesta tan poco como dos horas dos horas de lo que nos cuesta la cámara de diputados con lo que gastamos los ciudadanos en dos horas con los diputados se hace esa carretera con lo que gastamos los ciudadanos en una hora de lo que cuesta el senado de la república se hace esa carretera pero también con apenas tres horas de lo que gasta este gobierno en anuncios y muñecos también se hace esa carretera y eso no es posible que siga ocurriendo pero eso no depende de ellos señores eso solo depende de nosotros la solución a esa carretera está en nuestras manos esos políticos que no saben dónde queda Guayajayuco me basta con decirle que está tan cerca está tan cerca de la nación aquella que estas palabras también la pueden escuchar aquellos que el trinar de los pájaros en esta montaña puede ser escuchado por lo que profesan el vudú y hablan el creol así de ser que estamos aquí de Haití y el presidente y el presidente Abinader le quiero decir desde aquí que pedimos y exigimos fronteras seguras fronteras seguras y que si ellos no son capaces de asegurarnos eso no merecen ocupar la silla presidencial que él sepa y entienda que el palacio nacional no es lo que tiene que estar bien resguardado y seguro que la seguridad tiene que estar en la frontera porque si perdemos la frontera perdemos la nación y si perdemos la nación ¿para qué necesitamos un palacio nacional? a todos ustedes señores les quiero decir lo siguiente necesitamos una fórmula una fórmula mágica para enfrentar los desafíos que todos tenemos esa fórmula mágica tiene un ingrediente un ingrediente único que se llama unidad unidad pensar y actuar todos juntos pero tiene que ser una unidad sincera plena total absoluta una unidad que nos dé a todos la fuerza del acero una unidad tan poderosa como la espada en la mano del guerrero a mitad de la batalla y esa unidad señores tiene que ser un mandato y una obligación moral para todos la unidad para limpiar este país de cabo a rabo cada pulgada y cada centímetro de este país tiene que ser barrido y limpiado de todos aquellos que nos roban el dinero de todos sin importar colores ni partido ni credos esa es la tarea que tenemos por delante porque sólo así sólo limpiando el país nuestra gente podrá ser feliz y sólo así millones y millones de dominicanos que viven que viven hoy en la diáspora podrán retornar a estas tierras así como el hijo sediento y con frío retorna al cálido vientre de su madre así podrán regresar esos dominicanos a la madre que todos tenemos la república dominicana quiero también decirle a los políticos de todos los colores y de todos los partidos a esas diez familias dueñas de una gran parte de las riquezas nacionales a ellos que tratan cada día de cubrir la pestilencia de su infamia con perfumes caros y cubrir las oporobiosas cicatrices que llevan en su ser con ropa de marcas caras a ellos todos les queremos decir desde aquí que nosotros los ciudadanos decentes de este país no necesitamos permiso para defender la patria que no necesitamos permiso de nadie para enfrentar a los corruptos que no necesitamos permiso para defender nuestras montañas y nuestros tríos que no necesitamos permiso para atacar los que dañan la patria y que tampoco necesitamos permiso para cobrar todas las facturas que nos deben si después de hoy a algunos de ustedes les preguntan y quienes son esa gente que vinieron a Guayajayuco si les preguntan eso señores la respuesta es una y muy simple los ciudadanos decentes somos la pesadilla de los corruptos de este país sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas señores tenemos grandes desafíos por delante pero tenemos que hacerle entender a los políticos que no hay nación segura sin una frontera segura que no puede haber un país próspero sin una frontera próspera y que no puede haber futuro si no hay futuro en Guayajayuco y en la frontera por eso nosotros estamos aquí por eso estamos hoy aquí y finalizo mis palabras diciéndole que todos nosotros sin excepción tenemos plena conciencia plena conciencia del desafío que tenemos por delante pero como dijera el gran prócer cubano José Martí cuando afirmó cito la patria es dolor pero también es dicha la patria es el cielo de todos no es el ato ni la capellanía de nadie por eso nuestra patria que está profundamente amenazada si alguien le dice a ustedes que se necesita un pecho para ponerlo al frente para preservar la nación díganle que este espejo está disponible para ponerlo al servicio de la patria y si alguien le dijera que esta tierra sagrada inmortal debe ser regada con sangre también la mía está dispuesta porque no hay manera más honorosa con más honor y más honrosa manera de usar la existencia que ponerla al servicio de la patria por eso ante los desafíos que tenemos por delante que sabemos que es un camino lleno de dificultades y abrojos lleno de perversidades y maledicencias humanas tenemos claridad plena como una noche de luna llena de que el camino es tortuoso y difícil pero ante esas dificultades haremos lo que los dominicanos siempre hemos hecho que es buscar a Dios buscar a Dios allá en ese cielo azul que cubre a Quisqueya donde por siempre por siempre ondeará ese pravellón tricolor que en su centro aloja el escudo y al pie de él se le da una triada divina que reza Dios patria y libertad muchas gracias hace mucho tiempo que nuestro país está mal pero ahora en el reinado de las mafias políticas la intervención extranjera y la inmigración haitiana estamos en peligro de desaparecer como nación estamos tarde para salvar nuestra patria no hay tiempo que perder por eso decidimos actuar no solamente como movimiento patriótico y social sino con vocación de poder como consigna nuestra acta de nacimiento nos aprestamos a participar decididamente en todos los niveles en las elecciones del 2024 para lo cual presentaremos candidaturas independientes al amparo de la ley electoral vigente la alianza innoble de gobierno y vieja política tratará de evitar nuestro ingreso a la campaña electoral lucharemos para darle al ciudadano la opción de votar por gente que no tiene nada de qué avergonzarse en lugar de dejarlos transarse por el menos malo que termina siempre siendo igual o peor que el anterior los pocos políticos decentes que aún tiene el país se marchitan en partidos que no sirven mientras muchos dominicanos de bien buscan una salida estamos conscientes de los obstáculos del poder del dinero y la falta de escrúpulos pero decimos si hay pueblo habrá candidaturas juramos 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 poner al servicio de los artesanos empresarios y hombres de trabajo lo mejor de nuestro esfuerzo juramos devolver los derechos de los ofendidos a la justicia someter ante ella a los infractores a la ley juramos proteger la soberanía defender nuestra nacionalidad y nuestra cultura juramos perseguir a los corruptos y abusadores e imponer sobre ellos las penas severas a sus vidas a sus bienes y a la libertad de la cual gozan la ley y el orden son del primer requisito de la civilización pero sin perseguir a los de arriba no se puede poner orden en los de abajo tenemos la brújula si tenemos la brújula para no extraviar el camino en la tierra y fe en Dios para que nos ilumine y permita labrar y construir una patria más justa juramos por nuestra vida con nuestra sangre y por nuestro honor que si faltáramos a este compromiso que nos persiga el descrédito y la ignominia que acompaña la suerte de los que traicionan a la patria su palabra y su compromiso juramos aquí en Guajayuco donde comienzan y terminan todos los caminos de esta patria amenazada donde la pobreza y el olvido se dan cita a luchar con los hombres y mujeres de trabajo que entre el lodo o el polvo la sequía o la lluvia arrancan los frutos a esta tierra apoyarnos en los olvidados de esta patria que los malos dominicanos han puesto al servicio de los pocos que masacran la esperanza de los muchos lo juramos y nuevamente repetimos por nuestra vida con nuestra sangre y por nuestro honor y si faltáramos a este compromiso que nos persiga el descrédito y la ignominia que acompañan la suerte de los que traicionan su patria su palabra y su compromiso muchísimas gracias juramos con nuestra sangre defender nuestro país estamos haciendo un sello de sangre estamos jurando defender nuestro país con sangre bien señores atención por favor estamos firmando el juramento de Guayajayuco con tinta y con sangre le invitamos a todos los comunitarios que quieran ser parte de en este contexto de lo más sagrado y solemne asumir el compromiso de luchar juntos por las reivindicaciones de la comunidad de Guayajayuco y de todos los dominicanos que no me ha dicho que ahora tengo que anunciar una fila por favor los comunitarios que deseen plasmar su firma y su sello doctor doctor del pueblo el doctor del pueblo un poquito de alcohol por favor si tiene a mano ah usted no se atreve a hacerlo solo metela ahí ponla ahí ven Isabela Isabela también quiere plasmar su firma firma primero y luego permiso dígame estamos solicitando aquí para ir limpiando un sello normal no fuimos algodón limpio bueno entonces vamos algodoncito mojado ahí exacto cabra así algodoncito mojado exacto póngalo encima de su firma bien perfecto mire el algodón por poco cuidado el coquitazo si tienen cuidado por poco por poco me apoyo cuánta gente son para partilo en dos porque yo no pensé que eran y no no ¡no! no 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 Gracias.